Dale Dale, ahí está perfecto Pero aguanta arriba para coger el teto para que no se volte Sube, sube Dale, dale, dale Dale, ya está más arriba, salimos ahí Dale, dale Para regresar un poquito Ya está más arriba Dale Ya estás arriba Es de maña más que de fernos, Salim Y ya estás arriba Dale, escucha a tu madre ¡Sale! ¡Sale, tu madre madre! ¡Ya! Prende la neutra, Salim Tranquilo Salim Dale un poquito más que te desahogo ¡Vamos! Te vas para acelerar pues Pero estoy acelerando ¿Cómo no? ¡Cógelo! Salim, ya estás arriba ¡Pero ñaño! ¡Ahí ya no tracciona más! ¡No es que resbalo ahí! Tracciona, pues tracciona ¡Ahí cógeme! ¡Yo lo termino de trepar! ¡Garra, agarra! ¡Sácame, sácame! ¡Cógelo! ¡Garra! ¡Sácame, Dios! ¡Cógelo! ¡Ahhh! ¡Sácame, que muestra! ¡Garra! ¡Ahh! ¡Garra, agarra! ¡Garra, agarra! ¡Garra! ¡Garra! ¡Vamos! 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 Pero es que ñaño, si ya lo pongo ahí, el problema es que se quedaba patinando abajo Esa parte que patinaba fue la que él te jaló Claro, pero ayudado también pues con la tracción Chucha, déjame sacar esta huevada Dale para adelante, dale para adelante, Santiago Pero amarrado intenta, tienes que hacer esta huevada Yo lo vi en que lo pongo, yo solamente te digo que lo pongo ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Uno! ¡Eso no lo! ¡Me escucha! ¡No te voy a dar! ¡No te voy a dar! ¡No te voy a dar! ¡No me voy aiar de acá! Yo estoy muerto de puta ¡Vájate, vájate, vájate! ¡Vájate! ¡Una vez me va a salir hacia ahora! Pásame la cuerda No es por Fabián, tú eres lo máximo, Fabián Y sin hacer esfuerzo como tú